La Fiesta de Todos los Santos Para hablar del origen de la festividad de Todos los Santos, tenemos que hacer mención a todas aquellas culturas precolombinas que han poblado la meseta altiplánica de Bolivia. Entre las más importantes estamos hablando, por ejemplo, de la cultura tibuanacota, estamos hablando de los señoríos aymaras, estamos hablando, desde luego, de los incas también. Entonces, todas estas culturas tenían una celebración para los muertos precisamente en el mes de noviembre. Entonces se realizaba una serie de ceremonias rituales, ofrendas y demás. Entre las que más destacan es la cultura inca, desde luego, porque para el mes de noviembre ellos lo denominaban como el ayamarca y quilla, el mes de cargar a los difuntos. ¿Qué es lo que se hacía este mes? Entonces, se sacaba a las momias, a los difuntos que habían sido momificados y que se encontraban en las cámaras funerarias. Entonces, se los sacaba, se los llevaba en marcas hasta las casas. Y en tu casa, entonces, no tenías una tanta guagua, sino tenías la persona, el muerto. Lo limpiabas, le cambiabas la sopa, le arreglabas y desde luego le dabas de comer, le dabas de comer y le dabas de beber. En este mes, los muertos adquirían las mismas propiedades que los seres vivos, las mismas necesidades también. Entonces, tienen hambre, tienen sed, cantaban con el muerto, bailaban con el muerto. Es decir, se cree que en este día se abre un portal entre este mundo, el torrenal y el más allá, que nos visitan. En realidad, los muertos, cuando una persona muere, esa energía vital, el ajayo, no va arriba como en la religión católica, sino que baja la tierra y fertiliza la tierra. Es por eso que en febrero, en carnavales, por ejemplo, en el lado norte de Potosí, elaboran tantas guaguas. Van a los cementerios, les dan de comer, les dan de beber, hacen tantas guaguas, decoran las tumbas, porque ellos dicen, gracias a los muertitos, gracias a las energías vitales que están abajo en la tierra, es que se está logrando fertilizar la tierra. Esas energías dan vida a la tierra, fertilizan la tierra. Es por eso que antes de la primera cosecha siempre le dan, hacen las tantas guaguas y demás. Entonces, hay una relación muy estrecha entre todos santos y carnavales. Entonces, las energías siempre están ahí en la comunidad. Hacen sus trayectos a través de vertientes de agua, suben a los sesos, al mar y vuelven a sus comunidades. Vuelven a sus comunidades, es por eso que se realizan las ceremonias. Si te das cuenta, en las cámaras funerarias, no son cerradas, no es un enterramiento cerrado, sino es una ventanita abierta, donde la comunidad puede ir, hablar con el muerto de cuando en cuando, realizar ciertas ceremonias rituales. Y una de las más fuertes que se realizaba desde luego era para noviembre, ya donde esas esencias están volviendo, están volviendo a ocupar el cuerpo, y están volviendo a sus cuerpos momificados. Por eso que se trataba de preservar de la mejor forma posible el cuerpo. Y justamente, según lo que explica, básicamente una mesa que hoy en día tenemos en nuestros hogares sería una representación de lo que se hacía o de lo que se hacía. Claro, en realidad ya no podemos... Sacar a los muertos. Sacar a los muertos, ¿no? Aunque sea realizado en Potosí, te cuento. Ya, entonces para 1700 y demás, Vicente Cañete, que es un historiador, nos comenta que los indígenas de Zulego sacaban a sus difuntos, incluso menciona la Iglesia de la Misericordia, que está ahora donde está ocupado el obelisco, al frente del Teatro Modesto Miste, que era el primer cementerio que existía para indígenas. Entonces ellos iban a esos lugares y sacaban a los muertos del cementerio, imagínate. O sea, las de religión católica venían y te daban al muerto y tú los sacabas. Ya, porque las visiones de la muerte entre la religión católica y el mundo andino son muy, muy diferentes. Entonces sacaban a los muertos, hacían unas grandes ceremonias, hacían una gran cantidad de bosacheras y demás, una fiesta terrible porque se trata de una celebración muy, muy, muy grande. Hay celebraciones que han sido prohibidas durante el siglo XVI, XVII, que han básicamente desaparecido. Pero pese a las prohibiciones que se ha hecho, incluso el bisdey Francisco Toledo en 1574 hace una prohibición a la celebración de todos los santos en estos lugares, en Potosí. Entonces ordena a los jueces en cada distrito que destruyan más bien todas las cámaras funerarias. Y los cuerpos los entienden en cámaras comunes, que los entienden básicamente. Pero, como te decía, es tan fuerte esta tradición de todos los santos porque se trata de una celebración familiar. O sea, es mi padre, es mi familiar, es mi hermano. Hablemos de los símbolos que hoy por hoy tenemos en una mesa, en ese árbol. Bueno, simbólicamente hay una gran cantidad de elementos que tenemos en una mesa. Por ejemplo, en la mesa que tenemos aquí presente, podemos ver ya ese sincretismo religioso. Esa mezcla que ha habido a partir del siglo XVIII, en la cual ya la religión católica dice ya no podemos acabar con ellos, en la cual todo se empieza a mezclar. Nuestra música, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, nuestra misma sangre. Entonces, nosotros como naturales de las tierras empezamos a adquirir un poquito de la religión católica, un poco de la visión europea. Y ellos también se contagian de lo nuestro. De tal forma que ellos también empiezan a celebrar, los españoles también empiezan a celebrar ceremonias de todos los santos. Y ahí tenemos varios testimonios escritos, historiadores, cronistas, que señalan que hay españoles, que desde luego a la muerte de un esposo, de un familiar, han realizado el armado de las tumbas. ¿Podemos decir que de alguna manera esta cultura, esta tradición, se ha influenciado en los españoles? Claro, les hemos contagiado, porque en realidad la herencia misma es de la parte andina. Pero al final del siglo XVIII han visto algo tan hermoso. ¿La significancia tal vez? Claro, entre criollos y mestizos. Sí, porque se trata de una celebración muy, muy importante. Es el momento en el cual estás recordando a tu padre, a tu hermano. Hablemos de la escalera, de los símbolos, de lo que hay, y que a veces desconocemos y que me parece importante tocar en esta ocasión, porque se está hablando mucho de que se está perdiendo lo nuestro, nuestras tradiciones. Aprendamos un poquito con ustedes. Bueno, uno de los elementos principales es la tantahuaba. ¿Qué es la tantahuaba? Como te decía antes, ya no podemos sacar el cuerpo del difunto, sino que le prestamos al alma un cuerpo. Le estamos prestando al alma un cuerpo físico para que esa esencia ya no venga a ocupar la chulpa, sino que venga ya a ocupar la tantahuaba. Entonces, tiene que existir, sí o sí, dentro de una mesa, una tantahuaba. Si no, no tendría ese sentido. No estamos dando de comer, pero ¿a quién? Por eso en muchos casos ponen las fotografías, ponen la tantahuaba. Justamente tengo una tantahuaba en mis manos, así que voy a pedir a René que me ayude con ello, por favor. Acá está. Miren, esta es la tantahuaba que tenemos y de la que está hablando, que prácticamente haría representación a los muertos, que en ese entonces los sacaban, pero hoy por hoy no lo hacemos, pero podemos tener una tantahuaba en la mesa. El día de mañana, por ejemplo, van a hacer el desarme de la tumba y van a nombrar los padrinos de tantahuaba. Entonces, si esta tantahuaba se presenta a mi padre, yo le voy a dar el cuidado de mi padre de manera simbólica a una persona. O sea, la tantahuaba se las lleva, no se las come. No, 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 les dan como padrinos a dos personas. Entonces, yo nombro un padrino. Ya. Y que muchas veces estos padrinos son mucho más, tienen lazos mucho más fuertes que los padrinos de bautizo, por ejemplo. Ya. Porque le estás dando, le estás entregando a tu padre, a un familiar, a tu cuidado, a su cuidado. Básicamente, él debería, ¿qué cosa hacer al próximo año? Al año, hace el cambiado de la sopa para cuando hace el cabo de año, si es el caso. O también es partícipe del siguiente todos santos. O muchas veces tiene que entregar al año igual una muñeca. Hay una gran cantidad de un ceremonial. La escalera. Hablemos de la escalera. Ya. Que no la tenemos acá, pero generalmente hay una escalera. En cuanto a las tantahuahuas, la tantahuahuas, después tenemos las escaleras, desde luego. La escalera como un símbolo, ¿no? Si decimos que las almas están volviendo, pues estamos entregando un medio para que baje desde arriba, que nos acompañen a este mundo. Ya. Pero también hay símbolos de tres espacios espirituales, ¿no? Tres espacios espirituales que son parte del mundo andino. El Hanachpache, el mundo de Aziva. Por eso hay mucho armado de las tumbas. Se pueden encontrar las palomas, ya que son un sincretismo en la parte del espíritu, del alma. Ya. Tenemos el sol, tenemos la luna. Más o menos como la iglesia de San Lorenzo de Carangas, ¿no? Tenemos un santo y tenemos un sol, tenemos una luna. En la parte de abajo tenemos alimentos, bebidas, que al muerto le gustaba en vida. Entonces, le estamos entregando en este espacio sus alimentos para que coma. Aziva estamos simbolizando el cielo. Estamos dándole la escalera para que baje aquí y para que coma, para que comparta con nosotros. Eso también es lo que recuerdo de niño. Sabía que a mi abuela o a mi abuelo le gustaba la fruta. Entonces, colocamos lo que le gustaba al difunto. Claro. Si le gustaba a los dulces, los dulces. Y así. Y también hay otro espacio que está en la parte más abajo. Es el bucupacha, el mundo subterráneo, el mundo que produce vida. Entonces, ahí encontramos elementos relacionados a la pachamama. Encontramos elementos como la serpiente, como un sapo. Entonces, que es una idea de la parte profunda. En el caipacha también podemos encontrar una serie de animales, ¿no? Si tú eras del área rural, por ejemplo, y eres del área de Uyuni, desde luego van a poner una llamita y demás, porque los animales forman parte del entendimiento colectivo que una persona adquiere en comunidad. Entonces, todos los elementos que han compartido contigo, entonces puedes encontrar una yunta de bueyes, por ejemplo. Y varía bastante entre el armado de la parte citadina, de la parte del área rural. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, las masitas típicas de Potosí. Y desde luego podría poner yo mi chambergo, mi sopaipilla, confines. Y a todos los potosinos nos gustan. Desde luego tendría que poner mi salteña, claro, así todos los platos tipo mi mondongo y demás. Permítame, hagamos una breve...